La búsqueda de la productividad global debe ser uno de los objetivos primordiales de toda empresa. El primer paso está en apostar por una gestión empresarial efectiva. Conoce de la mano de Spiro y el Cargui cómo moverte en un entorno cambiante. Aprende, evoluciona y responde al mercado. Pues el objetivo de esta jornada profesional dedicada a la gestión de tesorería y a la presentación del Business Intelligence, tesorería por parte del área de consultoría del Cargui y del Business por parte de Spiro, es dar forma a ese acuerdo de colaboración, a esa alianza que desde hace muchos años pues vincula Spiro con el Cargui y fruto de la cual pues trabajamos conjuntamente buscando pues las mejores soluciones para las empresas en el ámbito pues de su propia gestión global y especialmente de su gestión financiera. Bueno pues en los tiempos que vivimos la gestión financiera es una clara oportunidad, es una función pues frecuentemente problemática, casi siempre mejorable y que los compulsos tiempos que estamos viviendo pues ponen cada día más en valor. Yo creo que a nivel de gestión de tesorería hay que tener dos cosas en cuenta. Por una parte tener información para tomar decisiones. La tesorería no es para tener un informe, es para tener un informe y tomar decisiones. Entonces el problema con el que nos encontramos en muchas pequeñas y medianas empresas es que no disponen de información o si la tienen, la tienen pues muy repartida por diferentes sitios y no tienen digamos la herramienta para tomar decisiones. Entonces lo primero y a nivel de gestión de tesorería lo importante es saber lo que tienes y tener previsiones de lo que vas a tener a futuro y eso aunque parezca pues una obviedad pues resulta que a muchas empresas les cuesta mucho obtener ese informe, obtener ese dato que les permite tomar decisiones. La solución de Business Intelligence va sobre la plataforma de Weblogic con Cg, o sea, utiliza lo mismo que Spiro. Una de las grandes funcionalidades que tienes de que puedes integrar pues otras bases de datos que puede crecer pues tanto como necesites. Llevamos 12 años trabajando con Spiro y en principio bueno estamos muy contentos con todo el tema de las aplicaciones y el tema de todo el tema de las novedades que presentan y en principio estamos aquí para ver todo el tema del nuevo Business Intelligence que queríamos mirar cómo podíamos adaptarlo a nuestra empresa. En principio el tema que sea web que sea es una muy buena ventaja de cara a todo el tema de la fuerza de ventas, en principio como lo enfoco yo por lo menos como lo estoy mirando yo es un poco más para todo el tema de ventas y el tema de toda la gestión comercial que digamos que seguro que tiene otras muchas aplicaciones pero es por donde lo quiero enfocar yo y en ese sentido para todo el tema de la fuerza de ventas y todo eso la accesibilidad al tema de la información pues sí que sí que es muy práctico o por lo menos que queremos mirar ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!